Tecnología del futuro se llama ingeniería de mecatrónica, donde podrás desarrollar desde la simulación, la construcción, prototipos desde nanotecnología y microtecnología y vamos a hablar con hechos. Se llama Catomóvil, un vehículo que se construyó aquí en la Universidad Católica y ganó un premio internacional el año pasado. Por eso te invitamos, ven, estudia aquí en la Católica para tener un perfil profesional con calidad en el futuro. Gracias por ver el video.